Cuando explota todo, que hasta acá había una revista que era La Pelo, que al metal le daba con un caño y cuando todas las compañías empiezan a editar los discos, inventan la metal y los mismos tipos que criticaban a Motorhead, a Riff y demás, a Black Sabbath, empiezan a hablar lo mejor de ellos para vender los sellos discográficos empiezan a editar banda, empiezan a salir los vinilos y como nadie sabía nada, por ejemplo, le ponían, por ahí tengo uno de Maiden le ponían como unos stickers que venían impresos en la tapa, que decían heavy metal porque si no uno iba a la descripción, no tenías donde buscar información entonces bueno, empiezan a llegar los discos, veía la foto, veía la música y las bandas de la clase empiezan a influenciar empiezan a llegar Apset, Judas Priest, Maiden, medio desordenado a las ediciones Plasmatics, no sé, miles de bandas empiezan a ser, eran tantas que te volvías loco y después hubo un programa de radio que era fundamental, que se llamaba Cuero Pesado para mí sigue siendo el mejor programa que hubo toda la vida de heavy metal que estaba todas las noches, estaba de 11 a, no sé, o de 10 a 1 de la mañana o de 11 a 2 de la mañana, conducido por Daniel Aguilar y en esa época era la única fuente de información que teníamos todos los jefes todas las noches religiosamente, estábamos todos prendidos a la radio y presentaba bandas que se habían editado acá y otras que no se habían editado por ejemplo Xeidr, Manowar, que no estaban editados, el tipo las pasaba discos, temas inéditos de Maiden y todas las bandas eran buenas en esa época en esa época era nada mágica y metal, no había tantas vertientes como hay ahora, hay milis entonces todos los temas eran buenos y el tipo tenía su sentido del humor y bueno, eso creo que nos marcó todos los heavies del principio de los 80